Homicidio, porte ilegal de armas, falsead en documento privado y ocultamiento de pruebas son los delitos presumiblemente imputados y por los que tendría que responder el abogado José Manuel Géneco, capturado durante el fin de semana en un municipio del Valle del Cauca, en apariencia por su presunta vinculación con el asesinato de su cónyuge. Según ha trascendido de manera preliminar, el abogado fue presentado ante un juez de control de garantías como el presunto responsable del homicidio de su esposa, María Mercedes Géneco, que fue el 6 de octubre del 2021 por un disparo. Cabe recordar que en su momento las primeras versiones del crimen apuntaron a un presunto robo en la residencia de la pareja ubicada en la Loma Perry Hill, conocida también como Erradar, en el que los aparentes asaltantes al ser sorprendidos por Mercedes Géneco presuntamente dispararon contra ella. Es de reseñar la información reciente sobre el caso ha sido manejada con total hemetismo por parte de las autoridades, quienes al cierre de esta emisión no han emitido comunicación oficial al respecto para esta casa periodística. Sin embargo, los medios de comunicación a nivel nacional registran que hoy la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario a Géneco en virtud de que la prueba técnica al parecer demostró que no se trató de un robo, sino de que la víctima recibió un disparo a una distancia de 1 metro y 20 centímetros. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.